El secretario de Finanzas, ¿tenemos a Carmen en la línea? Sí. Carmen, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Armando. Bien, 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 gracias. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, muchas gracias. Pues mira, hoy en la mañana tuvimos la oportunidad de platicar con el secretario de Finanzas, Inversión y Administración, Juan Ignacio Martín Solís, que sabes, no es fácil de poder encontrar, pero hoy estuve en el Congreso... Ni que te responda. Ni que responda, exacto. Estuve en el Congreso para participar en la Junta de Enlace en materia financiera, esta junta que se hace cada semestre y se organiza el Congreso del Estado para presentar a los tesoreros cómo viene la situación financiera durante los próximos meses y las previsiones que deben de tomar. Bueno, pues estuvo Juan Ignacio Martín Solís y le preguntamos sobre el caso de la auditoría fiscal que se ordenó a Fábrica de Contenidos, que es la empresa de Zona Franca, y primero le preguntábamos de manera general cómo es que elige la dirección de auditoría de la Secretaría de Finanzas las empresas que son auditadas. Entonces, se comentaba que es todo un proceso, pero que vienen... porque firman un convenio de colaboración con el servicio de... Administración tributaria, sí. Ajá, con Administración tributaria. Firman un convenio y es el propio SAT el que les pide hacer ciertas auditorías. En este caso vino a solicitud del SAT esta auditoría fiscal para Fábrica de Contenidos. Le preguntamos... O sea, él dice que el SAT envía la auditoría. Ajá, sí. Se lava las manos el Estado. Exactamente. Dijo que como... Es firma de convenios y ellos responden... Habría algún... Digo, sé Carmen que ya tú a lo mejor no lo sabes, pero... No sé si le indicaría, ¿habría algún oficio donde el SAT le pide a Finanzas o algún listado, alguna instrucción, algo por escrito que dijera, investigue estas empresas? Porque sería importante conocerlo. Sería bueno, Arnoldo. ¿No dijo nada de eso? No, no dijo. Nada más le preguntábamos por qué el SAT estaría pidiendo ciertas auditorías o a qué empresas. Entonces, él puso un supuesto. Él puso un ejemplo que, si te parece, mejor lo escuchamos a usted. Vamos a oír lo que platicó contigo. De acuerdo, lo tenemos de viva voz. Sí. Quiero preguntarle sobre los criterios que toman la Secretaría de Finanzas para ordenar una auditoría fiscal. Porque la ley dice que tiene que estar de manera aleatoria. Pero, ¿cómo es que procede la Secretaría de Finanzas para ordenar una auditoría fiscal? Se procede a través de los convenios que se tienen celebrados con el SAT. Hay muchos diferentes tipos de auditorías y hay muchos programas que el SAT establece. Entonces, con el SAT se firma cada año un programa operativo anual. Y ahí le dice que tienes que hacer tantas auditorías de auditorio, tantas auditorías de dictámenes, tantas auditorías de esto, tantas cartas de invitación, etc. Y la Secretaría de la Secretaría, el SAT, a través de sus reuniones mensuales, le va dando seguimiento a los programas que se van a hacer. Pero, ¿cómo es que elige la Secretaría de Finanzas? ¿Qué empresas auditar? La Secretaría no elige. O sea, los programas vienen ya diseñados. Por ejemplo, dice un programa, omisiones enteros de retenciones. Entonces, el SAT tiene unos archivos en los cuales dice, ok, tu empresa tuviste retenciones por tal cantidad de empleados y en la declaración anual no aparecen las retenciones que tú hiciste. O bien, tu empresa, discrepancias entre el IVA declarado y el IVA enterado. Entonces, te dice, de acuerdo a los CFDIs, que ya tengo yo controlados el SAT, me aparece que tú el año pasado facturaste 100 y, sin embargo, deberías haber pagado 16 y solamente pagaste 10. Entonces, ahí hay una discrepancia. Dime a qué se debe la discrepancia. Son muchos programas. En el caso concreto de la fábrica de contenido secretario, ¿el ordenamiento vino del SAT para que se pueda auditar? No, no sé. ¿Y cuántas empresas periodísticas ha auditado la Secretaría de Finanzas en lo que va a del actual? Tengo un tema. En esa parte de las auditorías hay una gran interacción entre el SAT y la dirección de auditoría. Ajá, pero en el caso concreto, ¿usted tendrá cuántas empresas periodísticas ha auditado la Secretaría de Finanzas en el actual sexenio? No. Secretario, en cuanto al tema electoral, ¿hay alguna instrucción? Bueno, no lo dice muy claramente. Dice que firmó varios convenios y que, bueno, se programa. Bueno, está bien saberlo y conocerlo, ¿no? De cualquier manera, la auditoría está en marcha y debe seguir así hasta que desahogue el objetivo de revisar 2016. Carmen, ¿algo más en la capital del Estado? Sí, Armando, pues varios puntos. Primero, comentarte que en esta misma Junta de Enlace en materia financiera estuvimos hablando con el Auditor General, Javier Pérez Salazar, que nos comentaba que de la auditoría el desempeño que está realizando al programa Escudo, resulta interesante porque van a estar midiendo en esta auditoría el desempeño el impacto que se tiene en la incidencia delictiva, pero de delitos del fuero común. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta auditoría que van a estar haciendo para medir si Escudo está funcionando, no van a meter los delitos federales como el huachicol, por ejemplo, ¿no? Y él comentaba que no se puede medir delitos federales porque al tratarse de una política pública estatal con recursos estatales no podemos estar midiendo con delitos del fuero común. A ver, pero eso es una locura. Te voy a decir por qué. En el C5 y el cerebro operativo de Escudo siempre se nos presumió, nos llevaron, nos pasearon, nos trajeron, nos dejaron, que ahí estaba el Ejército, que ahí estaba la Policía Federal, que ahí estaban todas las corporaciones, el CISEN, etcétera, la Procuraduría General de la República, atentos a esas pantallas gigantes y muy vistosas en ese muro que tienen ahí de imagen. Entonces, el objetivo era la coordinación, ¿no? Eso justificaba en buena medida la inversión. Entonces ahora van a separar lo federal de lo local. Exacto, exacto, porque como es una política estatal, no se pueden medir los delitos federales. A mí también me pareció absurdo, pero dice que es parte de la metodología que están utilizando para una auditoría al desempeño. Y también me parece interesante que Javier Pérez Salazar comenta que no se puede medir el impacto económico con la baja en la incidencia delictiva. Es decir, si estoy invirtiendo 2.700 millones de pesos en un programa, ¿qué resultado me tendría que dar en la incidencia? Dice que eso no es posible medirlo y que solamente reconoce que como política pública Escudo debió haber abatido con los índices de inseguridad, pero que bueno, van a estar midiendo los delitos del fuero común. Entonces, este es como el avance de lo que nos dice esta auditoría al desempeño. Que va a salir muy bien. Por eso luego Márquez dice, Escudo es el programa más auditado y ha salido bien. Pero pues lo auditan personajes como Javier Pérez, que no le cuesta ningún trabajo decirle al gobernador que todo está muy bien, ¿no? Mientras afuera todo está muy mal. Como un tanto amañado, ¿no? Y bueno, eso fue lo que pasó el día de hoy ahí en la Junta de Enlace en materia financiera. Después también asistimos al Poder Judicial a la presentación de las memorias de Eugenio Trova Olivares. Y bueno, pues interesante, se están recopilando todos los textos jurídicos de un reconocido jurista. Y expresidente del Tribunal de Justicia. Sí, fue dos veces rector de la Universidad de Guanajuato. En fin, tiene una amplia trayectoria. Y todos los textos que él publicaba en la revista del Poder Judicial, ahora se hicieron un libro para que, comentaba la presidenta Claudia Barrera, que es la oportunidad para que las personas, sus discípulos, las personas que estuvieron colaborando con él puedan retomar parte de este legado que se está dejando Eugenio Trova, pero además para que las nuevas generaciones también conozcan el trabajo tan pulcro que hizo en materia legal, porque no solamente fue en materia penal, sino fue en amparo, en civil, en administrativo, y que bueno, es un referente en Guanajuato en esta materia. Entonces, por ahí estuvimos presentes también, Arlondo. Muy bien. Carmen, gracias, gracias por el reporte. Estamos atentos. Gracias, hasta luego.